Señor, dame pronto valor, necesito olvidarla Arrancar de mis ojos su imagen adorada Y poderme dormir sin volver a soñarla Y quitar de mis labios esa miel que me daba Señor, ella tiene otro amor, me lo dijo en mi cara Y al oírlo sentí como una apuñalada Y no pude evitar que mis ojos lloraran Y tener que dejar a ti lo más amada Yo sé que al recordarla me voy haciendo daño Y trato de olvidarla, pero sé que me engaño Quisiera ya arrancarme de este amor que me quema Que trata de matarme, que corre por mis venas Yo te pido Señor, que la saques de mi alma Dame pronto valor, necesito olvidarla Señor, ella tiene otro amor, me lo dijo en mi cara Y al oírlo sentí como una apuñalada Y no pude evitar que mis ojos lloraran Y tener que dejar a ti lo más amada Yo sé que al recordarla me voy haciendo daño Y trato de olvidarla, pero sé que me engaño Quisiera ya arrancarme de este amor que me quema Que trata de matarme, que corre por mis venas Yo te pido Señor, que la saques de mi alma Dame pronto valor, necesito olvidarla